Solo con mi pobreza, con algo en tu ciudad Volar que sea sincero y que haya un coro de ti Porque tú te has ganado un buen cintial en mi corazón Porque tú te has ganado un buen cintial en mi corazón No te ofrezco riqueza, porque yo no la tengo Pobreza sí que ofrezco, es que pobreza tengo Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios los tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Gracias por ti